Jajaja 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 Ey me... pero viejo si estas corriendo Ah, estas corriendo pa... Estoy idiota Ya porque lo ha agarrado a nadie Ven acá papá, muérete Clic clac Ey, ey, ey Se murió viejo si esta... Jajaja Jajaja No me mate, no me mate Noooo Me cago de la... Me mancha Me mancha Me mancha de puta Uy, casi se la pego Mira se la comió, ay no la puse Verga me la comí Jajaja Ya por duro hace ni una fecha Uy, casi se la ve viejo viejo Vida la puse Vida la puse Jajaja Mira ya va viendo Jajaja Oh, un tiro esta... Ay, esto se... Jajaja Dio, osea que resististe una estopeta Jajaja 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 Ven, ven, cuchígame No, ve carajo mierda pinga Jajaja 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 Matame el perro, matame el perro, matame el perro Yo no veo nada, huevado Me gusta hacer camas calvo y ese momento es un suicidio en potencia Me la como yo y estoy del otro lado Como pasa la Claymore como si nada viejo Ay me tuneo Se tuneo solo Mira Se gana el perro, se gana el perro Se gana el perro, ahí hombre No, 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 no No, 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 no Matalo, matalo, matalo Ay ¿Por qué salgo con un arma que no la había? Hombre, hombre No, si la tengo creada Nadie me va a hacer las pechas, hombre Que, 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 que Ay Dios mío, que he puesto una Claymore ahí Ay Dios mío, que he puesto una Claymore ahí Cuidado 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 Acá Cuidado Cuidado Un En el baena no me sale, en el huevo. Locura, me salió un arma mora viejo y sin miedo. Ay, papá, ven acá. Ey, pero calvo, déjame terminarlo, pudo. Están muy bien. ¡Vaya la verga! Viejo, se la estoy haciendo, viejo. ¿Qué estoy haciendo? Mátalo, mátalo, pues mátalo. Ya, claro. A mí sí, a mí sí que me la hagan. Verga, freg. Mira el otro, mira el otro, mira el otro. Mira el otro, mira el otro. Pero déjame terminolo. Mira la huevonía, sigue ahí. Ahí está la verdad. ande. ¡Talán! No, no, no. Dios, cómo resiste un francazo, viejo. No me maten, no me maten, no me maten, break, si allá van tres y que me la dañan, viejo. No. Ay, 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 la laguola, ay. Súchame tú, mi, no veo. No veo, no veo, me mató y no veía. Acá, ven acá. Ahora sí, ahora sí. O me piso, me chamare. Tío, ¿cómo pasa una claymore? No, 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 no. Leíste el triángulo. Esa arma es mía, esa arma es mía, esa arma es mía. Esa es la que se fue. Porque se la copian. Con triángulo se puede copiar clase. Ya no, no, va a quedar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ayúdame, burdo! ¡Burdo, no te lo hago! ¡Por favor, por favor! ¡Burdo, burdo! ¡Ay, yo te la voy a hacer a ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero cómo estoy chichado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que nadie te va a salvar ahora, pelado! ¡Pum! ¡La parca! ¡Aaah! ¡Ay, cuidado que la piso! ¡Cuidado que la piso! ¡Aaah! ¡No la vi! ¡Aaah! ¡Ven acá! ¡Vamos, papá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Come, hombre! ¡Ay, viejo! ¡Come, hombre! ¡Come! ¡Aaah! ¡Que la voy, tío, viejo! ¡Como, como, como! ¡Como, como! ¡La, la, la, la... ¡Como! ¡La, la, la, la... ¡Los sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no voy a comerse a correr rápido! ¡Para que no me lo hiciera! ¡No, ni verga! ¡Ey! 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 ¡Nooo! ¡Bueno! ¡Para, perra! ¡Ven Sana! ¡No! ¡Aga! ¡Chapa! ¡Bueno! ¡No! ¡No veo! ¡Chapa! ¡Está la pinga, boludo! no hay la chava aonde va aonde va aca No, verga, no la había huevado Verga, calvo, ay no Verga, no veo, no veo, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada Hay nada de calvo Si, si, si Bueno ese mismo es, bueno buscarlo pues Acá pelado No, no Ay, ala, no puede perder a burdo No, me la veo que me veo, yo me voy Mira alguien está acá solito Acá pelado No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no Verga ¿Eh? De la mejor mira que puede existir, tío No, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no